Hola Cuchumetina Yo estoy muy emocionada Si, y la razón la vais a ver ahora mismo a nuestra espalda Hemos venido a Hello Mami Que es un sitio donde hacen ecografías A parte siempre nos hemos hecho la 3D Pero nos van a hacer la 5D No, yo no, a ver, y va totalmente así ¿Qué diferencia es de la 5D a la 4D? Es como, no sé, como más realista Ah, vale, vale, vale Luego vas a ver la diferencia Pero la otra es como más plana Y esto es como más con rugosidades No sé si me explico Ah, sí, sí, como que tiene más relieve, ¿no? Sí, no sé, como más real, ¿no? Como que, no sé, como que estás ahí justo dentro No sé, muy raro Fantástico, bueno Y nada, joder, vamos a ver que esté todo bien Ya os comentamos en anteriores vídeos y también por Instagram Que estábamos dudando de si saber el senso del bebé o no Es algo que de verdad nos ha traído muchísimo de cabeza Cabeza que hemos reflexionado muchísimo Que había ocasiones en las que yo decía Sí, 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 otras en las que no Jonathan al principio que sí, luego que no O sea, que de verdad es que es algo que Que no sé, hasta el momento de hoy a lo mejor Luego nos dice, ¿queréis saberlo? Y de la impeciencia decimos que sí, ¿sabes? Pero no sé, es algo que... No sé, es algo que veremos Y hoy lo vais a descubrir con nosotros Tanto si lo sabemos como si lo sabemos Y si lo sabemos, ¿qué será? Es la primera vez que me hago una eco 5D Es la primera vez, pero 3D también es la primera vez que no la hacemos tan temprano O sea, estoy de 14 semanas Y aquí a partir de las 12-13 semanas ya te descubren el sexo Pues si os interesa venir encima súper baratito Te hacen la eco 5D diciéndote el sexo creo que por 29 euros De todas maneras os dejaré toda la información en la cajita de información 29 euros ¿Cómo estás? Súper barata ¿Segura? Sí, sí Si pagamos un ciento y pico nosotros siempre Hay que llamar Vamos a ver al bebé mía Ah, vale Este es para mí Este es para ti o para mí Mirar Que no os he engañado Que Jonathan estaba seguro No te estás inventando Que tienen precios súper asequibles Eco del sexo del bebé Ahí lo tenéis De todas maneras, como os he comentado antes os dejaré toda la información en la cajita de información Para que os hagáis una idea de los precios que tienen Hola, buenas No os puedo dejar ver el sexo y ya está ¿Qué pasa? Adiós ¿Qué te pasa, Martín? No, no jugamos con la pelota, no jugamos con la pelota No, no jugamos con la pelota, no jugamos con la pelota, chicas No te las piernas No me las pago, hermano De la otra lado mía, ahora solo está el bebé Miña cree que el bebé es ese No, él Él Hola Ahí está el bebé Hola Ahí está el bebé No para el bebé No te la moto Pues no tomamos chocolate, ni el merendador A ver si no A ver si no Esto que se le ve hambre Muchas veces tomaba chocolate y lo de la masa O sea, miña, por ejemplo, nunca se veía Nunca Por eso es el tema del mensaje Nosotros no nos dejamos de tomar No, es que no se veía nada Bueno, se veía la patita de la patita de la pierna Si no, la pierna Si no, la pierna No, la pierna A ver que os podéis equivocar con el cordón ubicado Claro Pero no recuerdo una patita con el cordón Si es que se veía las piernas No, ¿eh? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ni vita Sí Sí ¿Para que era si no lojos? Ya que él va a esperar осitina Cabeza de ti No, que ese, ¿no? Sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Que eso es mulher ¿Me ha enseñado la pared? 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 No, no, tengo una lejea sospecha ¿Me ha enseñado la pared? ¿Te das cuenta que si no lo sabemos hasta el final vas a ser la primera persona que lo ha sabido? ¿Te das cuenta que no lo ha sabido? ¿Te das cuenta que no lo ha sabido? ¿Te das cuenta que no lo ha sabido? ¿Qué mala es o qué malo es? Si es masculino no se te manda tanto, si es masculino lo que se te escapase ¿Te das cuenta que te digo? ¿Te das cuenta que no lo ha sabido? 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 ¡No lo ha sabido! ¡No lo ha sabido! Para mi esto de la foto es lo más difícil bueno familia ya estamos en casa como podéis ver y os quiero enseñar esta es de mi bebé y yo y es súper mona la verdad es que la cajita en sí me parece está súper bonita para guardar cositas y bueno dentro por si os interesa viene un vale descuento de kiavi este chupetito que la verdad es que es súper bonito de nook ha parecido la verdad es que bastante bonito a comparación de los que suelen dar en este tipo de canastillas una muestra de bio ir que esto es como una especie de aceite para las cicatrices estrías manchas de la piel y luego esta leche corporal que la verdad es que es un tamaño que está muy bien luego para llevar en los neceseres luego cereales sin gluten que esto la verdad es que no lo veo necesario y luego que esto es como una encuesta un sorteo o algo así a mira luego una muestra de nori bebé que éste está genial y para lavar la ropita del bebé y luego pues la revista de nueve meses que habla del embarazo y de él del postparto mi carrito de bebé que bueno tengo un dilema con los carritos de bebé ya os contaré hoy pensaba que era para para trillizos pero no las de compras para que te hagas una idea de lo que tienes que ir comprando pues esto que siempre viene bien la verdad es que está genial esto es algo que siempre te dan de forma gratuita y oye pues mola te hace ilusión ir teniendo cositas para tu bebé la cuna de los bebés a porque tenemos que cumplir en la cuna puede dormir en la cama si también dormirá en la cama como has dormido tú y como duerme tu hermana no bueno familia nada como habéis visto la ecografía súper bien las chicas de verdad un amor un encanto se ha tirado con nosotros por lo menos y ahora 45 minutos el bebé se dejaba ver bastante mal como habéis visto las chicas súper majas un encanto un amor súper detallistas de verdad sólo tengo buenas palabras para ella hemos decidido no saberlo por ahora y digo por ahora porque no quiero decir un no definitivo no vaya a ser que dentro de un mes 23 nos arrepintamos y luego nos podáis como echar en cara pero si dijisteis que no y ahora que sí también quiero deciros porque como habéis visto hemos tenido un gran dilema con lo del sexo del bebé había a ver es que por una parte es como que me muero de ganas por saberlo pero por otra digo guau es que creo que tiene que ser algo súper bonito y emocionante esperarte al día del parto sé que hay personas que opinan todo lo contrario que dicen yo es que quiero saber el sexo del bebé para allá pues a ver si es niño niña puede ponerle su nombre hablarle como que le conecta más no con el bebé yo no pienso así a ver obviamente pues si subiese el sexo del bebé pues no sé si ya le pondría nombre porque no es algo que tengamos claro todavía lo del tema del nombre pero no sé sí que puede llegar a entender eso pero bueno ahora también hablamos con el bebé y se puede hablar con el bebé aunque no tenga nombre y le voy a querer igual independientemente de si es niño o niña o sea que al final el sexo del bebé si es algo que es emocionante y es bonito saber pero es algo al final que no importa no lo importante es que esté sano pues verle bien y todo ese tipo de cosas que parece pues un topicazo pero de verdad que cuando en madrid tal todo el mundo lo acaba diciendo porque es verdad y nada cuchufletillas también comentaste mucho en el vídeo de la eco de las 13 semanas que sí que lo sabíamos pero no lo queríamos comentar y esto también lo deduciriste y mucho porque existes es que ha salido súper contenta de la ecografía eso es que es un niño pero no nos lo queréis decir de verdad que no que no lo sabemos así que tampoco tengo que dar explicaciones pero bueno yo prefiero dar las acciones porque al final la gente que quiera creer que lo sé o lo sabemos y no lo queremos decir no va a seguir creyendo independientemente de lo que diga o no y esto va a ser así el resto de embarazo cada vez que me haga una ecografía esto de embarazo cada vez que me haga una ecografía y digamos que no lo sabemos o tal va a haber gente pues que especule que sí que lo sabemos pero que no lo queremos decir y tal y es algo con lo que ya pues yo ya estoy consciencia de que esto va a pasar vale al final la gente que nos quiera creer y que nos conozca y tal pues nos creerá y la gente que no pues no podemos hacer nada y y nada también se creó un poquito de debate chula también eso está muy bueno te gusta a ti cuál te gusta a ti más está que puede ser como una casita así también te gusta es muy bonita pero la de esta es como la de la hermanita y eso también quería hablaros del último vídeo en el que se armó un poquito de debate o tal por lo del tema del carnet de conducir que porque presionaba jonathan de que se lo sacase que porque no me lo sacaba yo que pobre yo ni tal bueno en fin comentaros que yo probablemente me lo saque pero en un futuro ahora mismo a día de hoy bueno esto es algo que hablamos jonathan y yo porque nosotros somos pareja somos marido y mujer las decisiones importantes las tomamos entre los dos nosotros llevamos nuestra familia nuestra economía familiar nuestras vidas como nosotros consideramos que es mejor o como mejor sabemos a veces nos podemos equivocar o no podemos estar acertado en todo o podemos pues tener ideas diferentes a otro tipo de personas pero es como mejor no sabemos hacer obviamente no no podemos sacar los dos a la vez y por temas pues laborales a mí la verdad es que como ya sabéis no es algo que me apasiona tampoco lo del tema del carnet de conducir sí que tengo pensado sacármelo en un futuro pero después que jonathan y bueno decidimos que pues eso porque jonathan para que se desplace por el trabajo tal y que ahora mismo pues que lo mejor es que se lo sacase esto lo decidimos ya hace unos meses atrás cuando ya se apuntó a la auto escuela aparte de que él ya tenía pagado todo en la auto escuela y tal entonces era una tontería que ahora dijésemos me lo voy a sacar yo cuando jonathan ya lo tenía pagado y era como que hago lo de jonathan tiramos ese dinero y me apunto yo no no tenía sentido es bueno yo creo que y creemos que lo mejor es que jonathan se lo saque y tampoco es que le presione ni les tenga aquí fustigando a ver que era broma y cuando le dije yo que se sabe lo de porque no sé os es que digo las cosas o de cachondeo que incluso jonathan no entiende como es que eres un poquito lento te dije en alguna frase pero en plan de broma de cachondeo pero es que la gente se lo tomó todo como a la tremenda o es que he estado presionando a jonathan para que se sacase el carnet para que se apuntase y tal pero no es en forma de mal es como motivándole en plan venga cari que tú puedes claro es en plan que es una semana por ejemplo yo le digo nada esto son dos semanas y te lo vas a sacar y ya verás y va a merecer un montón la pena claro es como decirle a tu hijo que estudie sabes hijo estudia venga que yo se lo digo en plan es que he estado presionando pero era en plan coña porque es que la gente pensaba como que estaba fustigando pero era presión en plan de venga te lo tienes que sacar joni sácatelo que no viene muy bien venga sácatelo pero te lo tiene pagado que tal no es presión de wow que responsabilidad como no te lo saques nuestra familia se va a hundir no es algo como es obvio es un consejo que te está dando y es algo bueno que yo le dije claro estos son dos semanas dos semanas que vas a estar a que vas a estar pues eso vas a estar más como se dice pues en realidad si va a disfrutar menos de la familia porque por la mañana se estará por la auto escuela por la tarde estará trabajando o martina también está en el cole bueno así va a ser unas dos semanas un poco más de jaleo pero yo le intento motivar para que se lo saque porque ya lleva así pensándoselo mucho tiempo y es como si no le ayudo un poco a reforzar eso a motivarle pues como que le cuesta no sé si me entendéis pero de verdad que no lo hago a mal ni nada o sea y cuando pensamos pues que se lo sacase él pues es lo que consideramos mejor que obviamente que a mí seguramente me venga bien gracias a dios vivo en madrid vivo en una ciudad que el transporte está muy bien comunicado y yo a día de hoy me manejo súper bien tampoco es que lo necesite y para la gente que me dicen es que tamara si te pasa algo con las niñas que haces para un taxi si pasa algo muy urgente llama una ambulancia si no están mis abuelos están amigos e incluso a mi vecina o sea si hay algo grave o sea no se llama una ambulancia que es así es así o una con taxi no pasará un uber o lo que sea he visto he visto los caídos uno para uno para atrás y otro puro que es general hija no es para tres niños uno necesito uno para tres para llevar a martina a mí yo me quiero irme a que yo me quiero irme aquí y me voy a despedir espero que os haya gustado muchísimo 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 el vídeo de hoy si es así darle un me gusta suscribiros para seguir viendo nuestros vídeos os mando un besazo gigante y nos vemos el próximo día chao un besazo gigante